El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es muy claro que ya no hay tapados ni favoritos. El candidato a la presidencia de la República en el 2024 debe de ser elegido por encuesta y serán los militantes quienes decidan y rechazó que vayan a destinarse recursos públicos para impulsar la campaña. Puntualizó que todos tienen derecho a votar y ser votados. Además celebró que exista relevo generacional, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Elbrad, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Yo no sé dónde dije que ella no era… Yo le pregunté a una conferencia de prensa, dijo, no, no es mi consentida, pero… Yo la quiero mucho, la quiero mucho a Claudia. Y Adán, imagínense, es mi paisano, Marcelo, está haciendo un trabajo de primera y otros. Aquí lo importante es quién va a decidir, va a decidir el pueblo, que es el soberano, porque eso es historia, eso es historia, el que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata. Y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente, no una persona, no hay tapado. De forma respetuosa, el mandatario nacional recordó que la encuesta es el medio para elegir el candidato en el 2024. Lo único que yo estoy planteando, y eso de manera respetuosa, porque aunque tengo licencia, yo también pertenezco a un partido y en ese partido cuando se fundó se estableció en el estatuto que se podía elegir a los candidatos mediante encuesta, o sea, está en el estatuto el que pueden elegirse por encuesta. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.